La mujer con la que tuve a Gabriela era una mujer humilde que murió en el parto. Tu tía, la duquesa, viene a visitarte. Si vienes a dichosa tía, se me va a caer el teatro, Ricardo. Se va a dar cuenta de que no soy un marqués. Tienes un pendiente que dirías que resolver, Ramiro. Estamos. No podemos dejar cabos sueltos. Una mujer solo cambia para retener el amor del hombre que ama. O, bueno, cuando quiere llamar la atención de otro. Y me informa que el testigo ha dado indicios claros que llevarán a la captura de los criminales. Quedas en libertad, Rubén. Tu pellejo y el mío dependen de qué encontremos al dichoso testigo. Ahora sí, Pedrito. Me vas a pagar todas las que me hiciste. Miguel, piensa que mi papá está atrás del asesinato del hermano del presidente. Vamos a ir a tu casa. Vas a demostrar con papeles todo lo que estás diciendo. Véngase por acá. La relación de Josefina con Antonio debe ser muy intensa. Ha durado mucho tiempo. Y más o menos como de cuánto sería la ganancia. Millones. Hazlo, hazlo ya. Necesitamos multiplicar el efectivo. Hazlo. Usted presenció el crimen. Pero ahora temo por mi vida. ¿Es este el hombre que asesinó el hermano del presidente? Es este hombre. Lo vi clarito. Él lo mató. El testigo identificó al asesino del hermano del presidente. Fue Ramiro Menchac. Haz lo mismo que hicieron con los Aguilar hace 17 años. Ese horrendo crimen que te destruyó la vida. ¿Qué vas a hacer? Lo primero, no teníamos que haberlo dejado solo. Rápido. Envió a unos hombres para que lo traigan aquí. Hay que ocultarlo a sacarle con el presidente y le diga la verdad. Cuando declare que vio disparar a Ramiro Menchaca... el fin de Gerardo Villareal. ¿Que tu papá tuvo algo que ver con la muerte del hermano del presidente? No es posible, ¿verdad? Yo tampoco lo puedo creer. Tiene que ser una calumnia para que mi papá no gane las elecciones. Entonces, ¿tú también dudas de mi papá? Por favor, no me preguntes esas cosas a mí, que sabes que no confío en tu papá. Además, tú mismo investigaste la historia de San Jacinto y te diste cuenta que tu abuelo no era quien pensabas, ¿no? Fue alguien muy cruel. Mariana. No quiero que sigas manejando la fundación del conde. ¿Por qué? Pues porque voy a renunciar a la gubernatura para dedicarme al 100% a mi campaña. Y obviamente te necesito en todos los eventos y, pues, cada vez que pronuncio un discurso... Además, vamos a estar viajando por todo el país, así que no puedes. Se van a ser meses y meses de mucha ocupación. Yo puedo arreglármelas para hacer ambas cosas. No te preocupes. ¿Qué te traes con el conde? Una cosa es ser déspota y otra muy diferente es ser asesino. A ver... Tu papá fue quien le compró la hacienda a mi abuelo, ¿cierto? Se la compró, no se la robó. David, por favor, tienes que unir todos los cabos sueltos. A nosotros nos pasaron muchas desgracias en muy poco tiempo. ¿No crees que es mucha coincidencia? Y todo para que tu papá le comprara a mi abuelo la hacienda en un precio muy bajo. ¿Vas a seguir culpando a mi papá por todas las desgracias de tu familia? David, él es el único que se beneficia de todo esto. Y es el único que se beneficia de la muerte del hermano del presidente. Ayer ibas vestida de una manera muy especial. Y cuando lo miras, lo haces de una manera... diferente, Mariana. No sé a qué te refieres. El conde ha sido muy bueno con nosotros. Le salvó la vida a David, rescatándolo de sus secuestradores. Ha estado apoyando tu campaña. Lo menos que puedo hacer es mostrarme agradecida con él. ¿Estás celoso? Por favor. En mi vida sentiría celos. Y menos del conde. Vine a buscar tu apoyo y otra vez estás acusando a mi papá. No, no, no. Perdón. Sé que dijimos que no íbamos a hablar del tema. Somos amigos. Hermanos. No hay que pelear por todo esto, por favor. Elena. Tú eres una mujer decente. Pero no voy a permitir que estés en una posición, digamos, por demás incómoda. Porque... aunque yo confío plenamente en ti, pues, hay personas que pueden malinterpretar tu relación con él, tu trabajo. Y en estos momentos, pues, a mí no me benefician ni las sospechas ni las habladurías. Así que no es conveniente que sea una empleada de un millonario, punto. Yo te puedo ayudar o contrato a alguien que te suple, ya. ¿Eh? ¿No creo que te importe mucho dejar esa fundación para... pasar a ser la primera dama de este país? Lo lamento mucho, Gerardo. Tú a mí no me vas a decir lo que tengo o no tengo que hacer. ¿Quién es usted? Somos las personas que te van a proteger de ahora en adelante. Pero... Tranquilo. Todo está bien. Ahora me vas a decir todo lo que sabes. Jamás pensé en enamorarme así de Dolores. Pero desde que la vi, supe que era la mujer que había destinado a la virgencita para mí. Francisco, me sorprende que hables así de amor. Digo, apenas se acaban de conocer. Son cosas que se sienten, futuro suegro. Desde que la vi la primera vez, cuando la escuché la primera vez, supe que ella iba a ser la futura madre de mis hijos. Quiero casarme con ella. Pero tienen muy poco tiempo de novios. ¿No te parece un poco precipitado? Vicente, te voy a contar un secreto. La última voluntad de mi padre era que sentara cabeza, que encontrara una buena mujer con la cual casarme y hacerla la marquesa de mi corazón. Y esa mujer es Dolores. ¿Y mi hija lo sabe? No. Primero quería platicar contigo. ¿Tienes algún problema con que formalice mi relación con Dolores? No, 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 no. Yo no tengo ningún inconveniente. Pero sí sabes que mi hija se merece lo mejor. ¿Ya tienes el anillo de compromiso? Digo, porque mi hija siempre ha soñado con tener una gran boda, así con pompa, como son en la nobleza. Y así será. Les voy a sorprender con el anillo. Y sobre todo, la voy a hacer muy feliz, Vicente. Por tu propio bien. Más vale que así sea. ¿Quiénes son ustedes? Somos amigos, compadres, cuates. Pero se supone que me iban a llevar a otro lugar. Sí, claro. O sea, hasta te traje guardias personales, amigo. Pero ya quite esa cara. No, 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 no. Nosotros estamos de tu lado. Hay sospechas de que la muerte del señor Alfredo no fue un accidente. Mis papás creen que fue un asesinato. Terminé contigo porque me lo pidió mi papá. Pero tu papá estaba de acuerdo con nuestra relación. Sí. Pero eso fue antes de que mi papá se enterara de que hay sospechas. Me dicen que fue tu papá quien mandó a matar al hermano del presidente. Y cuando me dijo que por eso Lorena terminó con él, yo le dije que su papá era el único beneficiado. ¿Crees que Gerardo Villarreal realmente haya sido capaz de matar al hermano del presidente? ¿De verdad? Mira, ya de Gerardo Villarreal no me asombra nada. Pero David no es responsable de cualquier cosa que su padre haya podido hacer en el pasado. Y tú me dijiste que no te ibas a enfrentar con David. Ya lo habíamos hablado, Javi. Es que hay algo que no sabes, papá. David quiere ser periodista. Y de hecho ya ha escrito algunos buenos artículos, muy interesantes. Con su seudónimo. Pero al final es él. Él es Silvestre Dávalos. ¿Qué haces aquí? ¿Tú quién crees que fue el asesino del hermano del presidente? ¿Quién los mandó? ¿Qué haces aquí? ¡Agarro! ¡Por el imbécil! ¡Gracias por ver el video!